No he podido conseguir que tú te fijes en mí No he intentado casi todo Pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar A ver si algún día tú necesitas amor Y entonces, ahí estaré yo No te olvido, no te olvido Debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar A ver si algún día tú necesitas amor Y entonces, ahí estaré yo No te olvido, no te olvido No te olvido, no te olvido Gracias por ver el video.